Ha finalizado la cuarta edición de la Ruta de la Tapa de la Abuela, convertida una vez más en el mejor escaparate para que Torremolinos presente una de sus credenciales como destino, la de la buena gastronomía que sale de los fogones de nuestros bares y restaurantes. Hasta 55 de ellos han tomado parte en esta edición, en la que se calcula que unas 4.800 tapas se han repartido en el municipio. La concejala de participación Josefina Serdio, junto con el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos, Juan Vallejo, han procedido a la entrega de premios de esta ruta, como siempre muy competida entre los negocios participantes. En el apartado de mejor tapa, el primer premio se lo ha llevado la cafetería-restaurante Ávila. El segundo premio ha ido a parar al restaurante Miguel Cerdán y el tercer premio al restaurante Rincón Marítimo. Una edición que ha seguido con el reconocimiento a la mejor presentación para el restaurante 274 Ico, que además ha tenido un segundo puesto compartido entre el Bar Teide y el Bar Rincón Marítimo. Y el premio a la mejor atención, que ha ido a parar al restaurante Rincón Marítimo, la cafetería-restaurante Ávila y Secretos Ibéricos. Y bueno, agradecer a la área de Cultura del Ayuntamiento su colaboración y el resultado yo lo veo muy positivo porque se han repartido, se han editado 3.000 tapas portes, de los cuales se han consumido 2.600 y el baremo porque hemos preguntado a cada uno de los restauradores cuántas tapas han dado y ha superado los 4.500, es decir, que me parece que son 4.500 raciones con este motivo. La participación, los conocimientos del público a diferentes restauradores que no tenían, a lo mejor, que no habían entrado en ese establecimiento y que gracias a la ruta de la tapa, pues han podido degustar. Así que felicitar también a todos los restauradores porque todas las tapas estaban muy bien y sobre todo a los ganadores. Pues ha sido un empareado de salomillo de cerdo ibérico, la verdad que mucha aceptación y dentro del poquito tiempo que llevamos, que inauguramos en menos de un año, pues la aceptación está siendo bastante buena, dentro de la mala situación que hay, pero bueno, sobre todo pedir salud para todos y dar las gracias por este premio, de verdad. Y hacer las cosas con amor, ponerle amor a lo que se hace y es lo que hacemos nosotros, de verdad que brindamos un servicio y no es porque tenemos un negocio y vamos a por unas ganancias, vamos a por nuestros clientes que los cuidamos, los consentimos. Hemos hecho una tapa que se llama el langostino Cerdán y bueno, va presentada una concha de viera, son unos langostinos con una salsa al whisky. La verdad muy bien, es la primera vez que me he presentado y lo veo muy bien. Yo como uno de los buenos platos, el atún rojo de la bravara en cebollado, con su puré de parata. Hemos presentado una hamburguesa de calamares negra con alioli de hierbabuena y una ensalada especial con algas chinas, la verdad que es muy bien. La lasaña de pistacho, muy diversa y creo muy buena. Muy orgullosa y muy agradecida también y mi plato ha sido la causa limeña, yo soy original de la ciudad de Lima y este es un plato ancestral, centenario, que las grandes madres, abuelas, mujeres en tiempos de crisis crearon para poder apoyar y solventar la guerra que se llevaba la guerra del Pacífico en esos momentos, estamos hablando de los 1800 y poquito más. Así es que muy orgullosa de traer este plato, de mostrárselo a Torremolinos, a todos nuestros vecinos.